Hola chicos buenos días, espero que en este nuevo año tu rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanza. ¡Feliz año nuevo 2021! ¡Mis mejores deseos para ti! Hoy vamos a ver el tema de prevención de desastres y el aprendizaje esperado. Analiza los riesgos de desastres en relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos. Daré énfasis para que puedas reconocer las medidas de prevención frente a los desastres, así como las funciones del CENAPRED y el plan. La prevención se refiere a las medidas que se llevan a cabo antes del evento de riesgo, esto es conocer las características geográficas y de infraestructura del lugar en el que vives, contar con un botiquín, agua embotellada, comida enlatada, así como tener a la mano documentos de identidad y rutas de evacuación. Por su parte, la reacción se refiere a las medidas que se toman durante el evento de riesgo, es decir, guardar la calma, caminar rápido y no correr, no empujar y ceder el paso a la población vulnerable, seguir los señalamientos de las autoridades de protección civil y conservar la vida antes que las pertenencias. En cuanto a la recuperación, se refiere a las medidas que se llevan a cabo después del evento de riesgo, cómo asistir voluntariamente al apoyo y rescate de víctimas, ser solidarios, ofrecer atención psicológica, despejar áreas afectadas, reconstruir y reactivar las actividades económicas. Recuerda que además del CENAPRED, México cuenta con el plan, que es el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para el auxilio de la población civil en casos de desastres. Por definición, el plan es el instrumento operativo militar que establecen los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano. ABC Geográfico del Estado de Nuevo León. Mochila de emergencia ante desastres. Un juego de ropa, una linterna con pilas, botellas de agua, botiquín o bolsos con medicina para atender heridos, chocolates y checar la caducidad, documentos personales de la familia y de la casa, una manta delgada y liviana, copia de las llaves de tu vivienda y automóvil, bolsas plásticas, velas y fósforos, barras de cereales, radio con pilas, alcohol en gel. Desafío. Ahora se te invita a modo de reto a que identifiques el principal tipo de riesgo al que sea sujeto en tu casa o localidad y que con tu familia elabores una lista de las medidas preventivas que se deben de llevar a cabo para evitar reaccionar y recuperarse en un evento de riesgo. Localicen los puntos de reunión y fijen horarios para encontrarse en casos de desastre. Bueno chicos, me despido sin antes desearles que tengan un excelente año y que se sigan cuidando con el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia. Bye.